Porque muchos son los tonos de la actualidad, presentamos Matices Una producción de Noticias Monumental Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticias en Costa Rica y en el mundo Muchas gracias por estar con nosotros en el programa mensual que dedicamos al tema de las pensiones Como lo sabrán desde hace casi 5 años, somos socios comerciales de Benevital Y eso nos ha permitido realmente en un momento en el que el país no avizoraba que el tema de las pensiones fuera crítico e importante las asesorías necesarias justamente para este tema Con el resultado de que años después, en medio de la asesoría que nos ha dado Benevital en términos generales Empieza una discusión respecto a la sanidad, por ejemplo, del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte y UVM, de la importancia de la pensión complementaria y de los planes voluntarios Que quisiera recordarles de entrada en este programa son las tres patitas del banco principal que todos tenemos en cuanto a pensiones Si usted, al igual que la mayoría de los costarricenses, es un asalariado entonces seguramente su pensión principal está en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte Normalmente eso tiene una tasa de, una tasa de, don José, usted me ayuda con esa palabra De retorno De retorno, gracias, ahorita lo presento De una tasa de retorno de más o menos el 50%, un poquito más depende por reemplazo Es que quiero ser técnicamente muy certero De reemplazo Bueno, una tasa de reemplazo, lo que usted recibe, digamos, usted agarra su salario y usted dice ¿Cuánto va a recibir de pensión? Bueno, seguramente serán un 50% La ley de protección al trabajador en 2001 planteó que la pensión complementaria le aumentara más o menos un 20% a esa pensión Y esas son las dos patitas que obligatoriamente todos los asalariados tienen Hay una tercera pata de ese banco que son los planes voluntarios Si usted quiere mantener exactamente el mismo ingreso, tiene que pensarlo desde muy joven, por supuesto Para querer lograr los rendimientos necesarios Y en el caso de los trabajadores independientes Hay, solo tienen una patita El régimen de invalidez, vejez y muerte Y tienen que pensar un poco más a largo plazo Pero, eso nos ha ido a generar un distanciamiento Bien que mal, respecto a la pensión Nosotros decimos, cuando hablamos, la pensión de la caja Y la pensión de la caja no es la pensión de la caja Es la pensión mía Sobre la que yo trabajé y sobre la que yo aporté Pero además decimos, nosotros voy a llegar a ser un pensionado Cuando lo correcto, es decir, voy a entrar en la etapa de jubilación Que viene de júbilo Y estar feliz de que finalmente tengo tiempo justamente Para aplicarlo en lo que yo quiera hacer Después de una vida completa de esfuerzos En medio de este panorama ha surgido una iniciativa De la Caga Costalicense de Seguro Social Que se llama Vive Bien Que curiosamente es muy parecido al nombre de este programa Se llama Vivir Bien Que tiene que ver con la preparación mental, social, económica De las personas que empezó siendo Las que estaban prontas a pensionarse Pero que conforme ha pasado el tiempo Es para todos Que somos los que en algún momento Llegaremos a la edad de jubilación Así es que hoy Una de las instituciones Que ha participado en esta capacitación En la Municipalidad del Huarco En Cartago La provincia más linda de este país Que nos acompañan esta tarde Así es que voy a presentarle a nuestros invitados Este programa fue pregrabado ayer Es decir, el 27 de septiembre Y sale al aire este viernes 28 de septiembre Don José Ángel Díaz Es el jefe comercial de Benevital Que nos acompañe siempre Usted está en su casa Don José, ¿qué tal? Gracias, Randal Un saludo a las personas que nos escuchan Y que nos están observando Y agradecerle a las personas que nos comparten hoy Esta mesa y estos micrófonos La verdad que en el caso mío particular Que tengo 20 años de trabajar para la industria de pensiones Estos momentos como hoy Son de mucha celebración De júbilo De júbilo Porque en algún momento Cuando iniciamos todo este reto Toda esta aventura Era cada día más difícil Hablar de la jubilación Hablar de una complementariedad Y ver hoy En esta mesa Representantes De una empresa Que se ha hecho cargo De hacerse dueño De su futuro Que ya se están Por decirlo de alguna manera Confabulando esfuerzos Entre las entidades Para que logremos un momento de jubilación Como lo estabas hablando al principio Para poder celebrar Y que no Poco a poco No tengamos temor Para enfrentarnos a esa etapa Muchas gracias por el espacio Y esperando que La gente que nos escuche Que nos está viendo Pueda encontrar en hoy Una motivación Para hacerse cargo De su momento de jubilación Voy a presentarles Al resto de invitados A mi izquierda A la gente que nos está viendo En Canal 2 O en Facebook Live Está Crisana Cibaja Es coordinadora De la Plataforma de Servicios De la Municipalidad del Huarco Crisana Bienvenida ¿Qué tal? Muchas gracias Don Randall Muy orgullosa De estar aquí Como miembro De la Municipalidad del Huarco Y orgullosa también De que la institución ¿Verdad? Haya sido parte De este programa De la caja Porque es una visión Muy integral Para nosotros Los funcionarios Muchas gracias Por venir A mi derecha En el extremo Primero las damas Está Ruth Mora Que es la gestora De recursos humanos De la Municipalidad del Huarco Ruth Bienvenida ¿Qué tal? Muchas gracias Buenas tardes Muchas gracias Por la invitación También Y poder compartir Un poco Nuestra experiencia Porque si Ya es un tema Que hemos venido trabajando Ya hace varios años Ya a partir del 2015 Iniciamos Entonces si tenemos Bastante que compartir Y esperamos poder Transmitirlo De la mejor manera Muchas gracias Por estar con nosotros Y a mi derecha Está don Víctor Arias Que es en la calle del Huarco Don Víctor Bienvenido Muchas gracias Rantan y a mis compañeros Y compañeras En realidad Muy complecido De estar acá Compartiendo Con ustedes Y complecido De que sea Pues nuestra Municipalidad Una de las gestoras De proyectos De estos Que nos viene Pues que Buscamos El beneficio A esa masa A ese grupo De compañeros Que A esa fuerza De trabajo Que nos ayuda En el logro diario De nuestros objetivos Y que De alguna u otra Forma Nosotros Pues queremos Prepararles Para que Cuando se llegue Ese momento Ellos estén preparados Tanto anímica Como económicamente En la medida De las posibilidades Se siente más como aquí Que en un debate ¿Verdad? Definitivamente Definitivamente Son Bienvenidos siempre Don Víctor Muchas gracias En debate o en entrevista Muchas gracias Permítame Primero hacer un poco De reflexión histórica José Porque de lo que hemos hablado En los últimos programas Y a lo largo De toda la Cooperación entre Monumental Y Benevital ¿Por qué la gente Se siente La gente Ahí hice una generalidad La gente muy joven O joven Todavía Conforme vamos creciendo Se siente Tan alejada De la imagen De la pensión ¿Qué es eso Que se nos hace Se nos hace Lo que yo decía Al inicio La pensión de la caja No mi pensión Sí Bueno Mi experiencia Brandal En este tema Creo que los culpables Somos Algunas 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 Personas Que debemos funcionar Alrededor de un joven Primero Lógicamente La familia Que es un tema Que no se conversa En ninguna mesa Desayuno Almuerzo O cena Después de eso Pues Ninguno De los sistemas De educación Menciona nada Sobre prepararnos Para la jubilación Como que todos Vamos pateando el tarro Por usar un buen tico Y en el caso Particular Nuestro Ya en el que es Específicamente En el mundo De las pensiones Pues hacemos un esfuerzo Que de pronto Se puede diluir A pesar de que Hoy hay redes sociales Y demás Puedo contarles Que ayer hicimos Una activación En Alajuela Celebrando el 20 aniversario Y un muchacho Como de 20 años Nos permitió Compartir con él En el parque Y fue tan bonito Escucharlo hablar Después de que le explicamos Cómo él se podía hacer cargo De su jubilación No ha empezado a trabajar Dice que va a empezar pronto Pero como él Se interesó En saber Que si habían Rutas Para lograrlo Y que realmente Luego de que conversó Con nosotros Dijo Yo no voy a olvidar Esta conversación Y fue muy bonito Pero que es lo que pasa Cuántas veces yo Toco el tema En una mesa De cualquier índole De conversación O cuántas veces salgo A conversar con la gente De su momento de jubilación Independiente de la mente De la edad Yo creo que ahí Tenemos responsabilidad Varios actores Que deberíamos Anotarlo en nuestra agenda De conversación Para ver Por dónde puedo hacerme cargo Primero quitémosle Los nombres feos Hablemos de jubilación Y no de pensión Y yo siempre le insisto A la caja Un día estaba aquí El gerente médico De la caja Y estuvo el gerente De pensiones De la caja Y yo le decía Jaime Quitémosle el nombre Invalidez, vejez y muerte Es un nombre horrible Para el régimen Yo creo que es el primer El primer elemento Que asusta Yo soy pensionado De invalidez, vejez y muerte Por Dios Con un final Con invalidez Que ya no se usa Y otro elemento Agregando a la discusión Es que ya La expectativa de vida Aumentó Y eso es algo Que tenemos que Darnos cuenta Hoy tenemos acceso A diferentes Mecanismos de diagnóstico Y de estar mejor Y la gente Pues podemos vivir más En algún momento Yo creo que el sistema Funcionó Para expectativas de vida De otra Índole Pero ya hoy Estando en un promedio De expectativa de vida De 80 años Nosotros tenemos Que hacer ajustes Y hacer cosas Para después De la edad de pensión Que es como se menciona Bien o mal O de jubilación Yo puedo hacer otras cosas Es que son Como me preparo Para hacer otras cosas 20 años O sea son casi En la expectativa de vida Promedio Son 20 años En esa etapa De la vida Si Y yo estoy seguro Que hay gente Que nos escuche Y hemos compartido Aquí nuestros micrófonos Con gente Que viene Recién cumpliendo 60 años Y que uno comparte A diario Y que tienen Toda la energía Toda la disposición Y tienen un montón De elementos Importantísimos Para seguir siendo Para seguir aportando A la sociedad Entonces Yo creo que el primer mito Que hay que votar Randal Es el tema De la edad Y ese momento De jubilación Y pensar que eso No es un fin Sino que es un nuevo día Es una nueva etapa Si de hecho La intención De este programa Y particularmente El espacio A través de los años Es porque Cuando hacemos Las consultas Los miércoles En el noticiero A mi me duele mucho Cuando llama Gente que está Muy muy cerca Digamos De la edad de jubilación Y entonces Hay gente que dice Tengo 64 años Tengo 282 cuotas Entonces ya usted sabe Que ya no le llegó Digamos A la cuota A los 65 Y entonces le dicen A uno Pero Es que no me alcanza Con lo que tengo El salario Y me va a alcanzar Con la pensión Y entonces Lamentablemente El experto Que es José Normalmente Tiene que decirle Bueno Que tiene que trabajar Un poquito más Para llegar A la jubilación completa Pero además Que Digamos A marcha muy forzada Podría incrementar Esa jubilación Abriendo por ejemplo Un plan voluntario En un plazo De 6 años 5 años y medio Así es que Para empezar a prepararnos Desde ya Y desde lo más joven Es justamente Que queremos Porque se nota Desde que las Conocí a Víctor También que ya lo conocía El entusiasmo Por hablar de estos temas Así es que ¿Quién quiere contarme Cómo empezó El proceso En la municipalidad Del Huarco? Ruth Bueno Nosotros iniciamos En el 2015 A través de la necesidad De Bueno Los compañeros Que se iban jubilando Pues Darles esas herramientas Para mejorar La calidad de vida De ellos Ruth Perdona Antes de que me contes Cómo iniciaron Y sin que me den ningún nombre Pero vos conociste En tu trabajo En la municipalidad Alguna persona Con una extrema Ansiedad Digamos Porque se venía La jubilación Pues sí De hecho que sí En el proceso En donde nosotros Empezamos a implementar El programa Con solo el hecho De la invitación Para muchas personas Fue un poco susceptible Fue sensible El tema Teníamos ¿Quieren que nos mencionemos? Ustedes lo que quieren Es que nos vayamos Ya me estás echando Ya quieren que nos vayamos Cosas de ese tipo Entonces La principal tarea Fue sensibilizar Al equipo interdisciplinario Para nosotros Poder transmitir ¿Verdad? Que era lo que nosotros Pretendíamos Que el objetivo Eran acciones orientadas A acompañarlos a ellos En esa etapa Entonces poco a poco Conforme fueron Fuimos realizando Las charlas Las actividades Que hacíamos con ellos Abordando varios temas Trabajo de jubilación Familia Preparación económica Fueron actividades Muy dinámicas Entonces la gente Empezó a entusiasmarse Un montón Que de hecho Hoy por hoy Todavía nos dicen ¿Cuándo es la próxima charla? ¿Cuándo va a ser La otra actividad? O sea Hay temas De personas Tal vez vos decías Ahora Comentabas Este Randall Que No se imaginan Este tema ¿Verdad? ¿Por qué no lo visualizan? Créanme que hay personas Que están a cinco años De jubilarse Incluso a un año Y no visualizan El tema de De pensionarse Bueno La pensión Se adquiere Si uno cotiza Y tiene las cuotas Y la edad Uno adquiere La pensión La jubilación Uno la construye Uno la construye Desde que uno empieza A trabajar Y entonces Nuestro objetivo principal Fue empezar A ayudar A todos los compañeros Incluso uno mismo A construir Todo eso Y fortalecer Varios aspectos De la vida Nosotros que no tomamos En cuenta Entonces Nuestro trabajo Ha sido ese Ha sido Pues darle las herramientas Y acompañarlos En este proceso Que hoy por hoy Ha sido todo un éxito En la institución Podría decirte Un poquitito más atrás De eso Y contarme Siempre hay Un papá O una mamá De la criatura En el sentido De que alguien dice Ah mira La caja se acercó No sé No sé cómo fue el caso De ustedes La caja se acercó Y nos habló de esto O alguien se le ocurrió Y llegó a la oficina A decir Venga que la caja Tiene tal programa ¿Cuál fue el puro inicio De esto? Vamos a ver Nosotros estábamos En una despedida De un compañero Don Bernardo De San Micholito Estábamos ahí Haciéndole un pequeño En una pequeña despedida Porque el señor Ya se jubilaba Pues le estábamos dando Y ahí nosotros Víctor Si dijo Vamos a trabajar Y ver cómo podemos Ayudarlos Para que tengan Las herramientas Y puedan También los trámites A dónde tienen que ir Y además Empaparlos un poco más Del tema En ese momento Pues yo todavía Estaba en la universidad Y recuerdo Que conversando Con una profesora Ella me comentó Que en la caja En el área De servicios y beneficios Sociales De la gerencia de pensiones Pues estaba trabajando Ese tema Entonces Llamé Saqué cita Investigué Janet Flores Fue la que me atendió En ese momento Que estaba a cargo Del programa Luego este Condomay Nora Artavia Verdad Que este También es un Promotor del programa Y sacamos la cita Entonces ya me dijeron Tienen que crear Un plan piloto Tienen que conformar Un equipo interdisciplinario Tienen que venir A un montón Un set de capacitaciones Para que ustedes Puedan ingresar Teníamos que conformar Primero todo Un proyecto grande Para poder ser admitidos Entonces este Nada Nosotros nos pusimos Las pilas Y empezamos a realizar El trabajo Conforme la comisión Ellos me han apoyado Un montón Y este Y hemos venido De esa manera Paulatinamente Así fue como Inició el programa Don Víctor Es muy curioso Porque la MUNI En general O sea para todos La MUNI Sigue siendo Nuestro espacio De relación Con la autoridad Más inmediata Es decir Si hay algo Que nos hace Identificarnos Con nuestro pueblo Son dos cosas O tres cosas Uno Para las personas religiosas Es la iglesia La basílica Del Tejar Por ejemplo O el equipo fútbol O la MUNI Porque todos Tenemos que ir a la MUNI A hacer algo Todos tenemos que ir a la MUNI A pagar impuestos O todos tenemos que ir a la MUNI A pagar la recolección de basura O a pedir los permisos De construcción O a hacer lo que sea Pero todos conocemos la MUNI Y la MUNI es nuestra O sea es decir Si yo veo en el Huarco La MUNI es mía Entonces es interesante Que el ejemplo Digamos institucional Del Cantón Lo de la MUNI Si Siento que Es parte Digamos De Algunas de las Enseñanzas Si es que Pues le podemos llamar así Para Los empresarios Locales O las mismas Instituciones Que están Afincadas En el Huarco Porque Este La verdad es que Como decía Ruth Uno Cuando una persona Se pensiona Y uno a veces Le sigue el ritmo Gracias a Dios Yo he tenido Muy buena relación Con 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 el personal Y Mira Que pasó Como vas Como estás Con la pensión Mira estoy trabajando ahí Porque Lo que me tocaba No Como les dije al principio Lo que me tocaba De pensión Y no me alcanza Y entonces Dicen Entonces para que se jubiló ¿Verdad? Este Y entonces A nosotros A mí particularmente Que joven Me tocó Esa Esa opción Y que gracias a Dios La pude Pude optar por ella Y entonces Este Uno quisiera Que todas Que todas las personas Lo tuvieran Y que hubiesen Pensado De esta forma Bueno Nunca es tarde Cuando la dicha Es buena Nosotros empezamos En este proceso Y como empezamos Las capacitaciones Con gente Que estaba mayor De 50 años Después nos dimos cuenta Que no solo Es el asunto De 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 capacitarlos Sentimentalmente Por decirlo De alguna forma Sino que La preparación Como lo dijo Ruth Se prepara Se viene Desde muy atrás De hecho Si usted empieza A hacer un ahorro Tiene que ser Muy a Bueno No mucho Sino a inicios De su trabajo Para que al final Usted pueda tener Un Un respaldo Económico ¿Verdad? Y entonces Este Nosotros Particularmente Como le digo Para muchos Ya fue tarde Pero siento que Para otros no Y que si podemos Nosotros Dejar el ejemplo O Dar la instrucción O que alguien Siga nuestros pasos Sería muy bueno Porque Este Para nuestras familias Para nuestros Conciudadanos Eso significa Tener En algún momento Una jubilación Con calidad de vida ¿Cómo se llama el señor Que se jubiló En el que estaba En la despedida? Don Bernardo Calderón Cholito le decía Cholito Cholito Casualmente Él Es una de las personas Que bueno Él era Muy dedicado Porque él tenía Sus vaquitas Y vivía Largo De la municipalidad Entonces Era una persona Que se levantaba Dos, tres de la mañana Para dañar sus vaquitas Y para A las seis de la mañana Estar en la municipalidad Y igual En la tarde Se regresaba Y hacer esas cosas Con la jubilación Pues ya pudo dedicarse Porque él tenía Digamos Esa posibilidad Que se tenía Un terrenito Y que pudo tener Sus vaquitas Porque ya venía Construyendo esa navidad Exactamente Es decir No tuvo que empezarlo a hacer Una virtud Exactamente Esa es la otra parte Digamos De la preparación Que nosotros tenemos que dar Que no es el que la persona Está deseando Este Retirarse Para estar ahí Metido en la casa O para hacer las cosas De la casa Como decían Las cosas de la casa Este en un mes Todos los días Hace algo Y ya no tiene que hacer Y entonces Este Está como Como dice el dicho Como un chompo en la bolsa Por todos lados Torba Y entonces Eso Le ha traído problemas A muchas personas Que yo Conozco Y En algún momento Conté Que hay personas Que lo que se dedican Es a irse a los bares A tomar licor Y han perdido la vida Este En la jubilación En la jubilación Que yo siento Por eso fue que se le ocurrió En esa despedida Este tema Sí, claro Este Nosotros Uno se pone A ver A visualizar Eso Y quiénes seguimos Y cuándo nos toca ¿Verdad? En esos momentos A uno le pasa La película De la vida Y dice uno ¿Cuándo me toca a mí? Y estaré preparado Y la demás gente Estará preparada Entonces Con esto Quisimos nosotros Por lo menos Que nos sirva De un aporte Para ayudar A esa masa Que le dije yo Que nos ayuda A conseguir Nuestros objetivos De aire De hecho Cristina En la construcción Digamos Que uno hace De la jubilación En la mayoría De vida Activamente Laborable Uno tiene Un montón De elementos ¿Verdad? Normalmente Tiene pareja Normalmente Tiene hijos Pequeños O en crecimiento Entonces uno Cuando visualiza El tiempo libre Lo visualiza Respecto a esas personas Es decir Voy a pasar Más tiempo Con mi pareja O más tiempo Con mis hijos Pero resulta Que cuando llegas A la edad de pensión Ya sea Si lo adelantas En el caso De las mujeres 59 En el caso De los hombres 61 62 casi Entonces resulta Que los hijos Los que estabas Proyectando pasar Ya están grandes Y ya tienen su vida O muchas veces Te divorciaste Cambiado tu situación O enviudaste Por ejemplo Y entonces Es un escenario Digamos Sobre el que no pensaste En tu vida laboral Son un montón de ejes Digamos Que son los que se atacan Precisamente En las capacitaciones El nido vacío Por ejemplo Lo que mencionaba Hablando De los hijos Exactamente El tema también Muy probable De divorcios O de viudez En ambos casos Este Hay un tema También muy importante Que es La jubilación Si bien es cierto Se tiene que ver Ahorita Como una etapa laboral Yo creo que antes No se vio así Este Es una cultura Es una cultura Y entonces Bueno Hemos trabajado En eso En las capacitaciones La caja evidentemente Nos ha dado Pues su apoyo ¿Verdad? Este Con una perspectiva Muy diferente Con un proceso Muy educativo Que es todo Un túnel de temas Y ejes Que son un montón De aristas Que al final Tiene que ser Algo integral ¿Verdad? Para poder certificarnos Este Al final Como una institución Pionera también En este En este proceso Yo se he escuchado A gente Que uno le dice Tal vez ya pasó La etapa de pensión O sea ya pasó Las cuotas Y pasó la Y uno le dice ¿Por qué no te pensionas? ¿Y para qué? ¿Verdad? Es una respuesta Muy Hay un temor Muy grande Exactamente A la soledad A la falta de proyectos Al dinero Y que voy a hacer Y que voy a hacer Después de eso Sí que hay más Que donde están mis amigos Porque la gente Hace muchas redes Pero en el trabajo Su círculo social Es el trabajo Exactamente No hay algo más allá Entonces cuando ya no está En el trabajo Ya no Ya uno dice ¿Qué hago? Entonces muchos de los Inclusive testimoniales De que nos ha facilitado La caja Ha sido gente Que llevó un proceso Adecuado De la jubilación Y hoy tiene Este Una jubilación ¿Verdad? Como el nombre lo dice Muy feliz Porque entonces Puede disfrutar Su vida posterior De hecho José Yo quisiera también Hablar sobre La desinformación En general Que hay sobre El tema de pensiones Y sobre todo Un momento En el que el país Está con temas Tan a flor de piel Digamos en el tema Económico Estas últimas semanas Que se ha discutido El plan fiscal Y que algunos periodistas Incluyéndome Hemos sido víctimas De ataque En el análisis fiscal Hay gente que dice Primero que quiten Las pensiones De lujo de la caja Y entonces Y uno dice Pero no existen Pensiones de lujo De la caja No existen Y si usted me está oyendo Y me está escuchando Y va a decir Que es random Mentiroso No existe No hay ninguna No hay una sola Pensión de la caja Que pase el millón Seiscientos mil colones Ese es el límite máximo Pero ahora Don Víctor dijo Algo muy interesante Que la gente dice No, no es lo que me tocaba Bueno, pues resulta Que uno puede Digamos, si se informa De manera adecuada Decir Ah, suave Es que La tasa de retorno De reemplazo De reemplazo Es casi la mitad del salario Y ahí uno tiene una proyección Más el 20% Ojalá de un ciclo laboral Completo De la Pensión complementaria Y ojalá Que con la otra patita del banco Que es la El plan voluntario Porque en teoría Usted deja pagar cargas sociales Cuando se pensiona Digamos que sería El 10% restante Y ahí tiene su salario completo Del ingreso Pero hay muchos mitos Respecto a eso Me tocará más de pensión Que de salario Randal, yo lo que creo Es que en alguna Perdón, José Es que don Víctor Acaba de decirme Al oído Bueno, al oído no Lo di por este lado Dijo, jamás Sí, jamás Pero usted Porque conoce Este tema Don Víctor Pero hay gente en la calle Que a veces dice Me tocará una pensión Más alta del salario O sea, eso no pasa Sí Sí, lo importante De subrayarlo Es que Creo que en algún momento De la historia En algún momento De la historia La El régimen solidario O el régimen del primer pilar O ese primer El IV La primer patita De ese banco Que hablamos Puede ser que haya sido suficiente En algún momento De la historia No sé Nuestros abuelos O alguna persona Que fue Hombre, la casa se fundó En el 40 Podríamos estar hablando Del 42 Entonces Lo que sucede Es que Creo que hemos estilado Randal Delegarle O continuar delegando A ojos cerrados En el régimen básico Nuestra jubilación Con una expectativa Que es una expectativa Y no tiene un fundamento Real Y más adelante En este programa Estoy seguro Que Ruth Nos van a contar Cómo se puede hacer Para no adelantarme Para darnos cuenta Cuál es mi realidad Ya en puntos y comas Exacto Hoy yo puedo hacer Lo que estás planteando A grosso modo decir Bueno Si hoy fuese Mi día De jubilación Vivo Sobrevivo O Cómo sería Mi día O mañana Si es mi día De jubilación Con un 50% De mi salario Hoy Esa es la pregunta Que si está a nuestro alcance Y sobre todo Si logramos desarrollar Digamos una carrera Profesional exitosa Hay un momento En tus ingresos Donde se queda corta La pensión de la caja Es decir Si el límite de pensión Es un millón 600 Más o menos Un poquito menos Y resulta que fuiste Muy exitoso profesional Y llegaste a ganar 5 millones 6 millones 7 millones Bueno Tu pensión no va a llegar Ni siquiera Al 20% de tu salario Y eso uno lo debería Tener claro de entrada Sobre todo porque En ese momento En ese pico salarial Yo me acostumbro A un estilo de vida Así es ¿Verdad? Que tendrías que poder Tendrías que sacrificarlo En algún momento De la jubilación Por ejemplo Es un tema que Sí Expone muchísimo Que realmente Caminamos con mucha ignorancia O con un nivel alto De ignorancia De lo que nos espera Entonces estos programas Me encanta que lo lidere El régimen básico Pero más me gusta ver Y estoy seguro Que nadie lo puede hacer Como lo estoy haciendo yo En este momento En la mesa En el centro de nuestra mesa Pero la gente que nos escucha Estoy viendo una lista De todas las empresas Que están en este programa Y bueno Se acabó la hojita Y creo que hay más empresas Sí Quiero contarles también Con muchísimo orgullo Que Benio Vital es parte También de este programa Tenemos gente Que se está certificando Para hacerlo Con nuestros propios compañeros Y colaboradores Y eso nos ha generado Algunas otras cosas adicionales Por ejemplo Que los que trabajamos En la parte comercial Evidentemente estamos Todos los días En este intercambio Pero también hay gente En el core del negocio O en la parte interior Del negocio Que se ha ido dando cuenta Y reforzado A qué nos enfrentamos Individualmente Y cuál es la oportunidad Como empresa De seguir Aprovechando las conversaciones Entonces Me emociona mucho Ver tantas empresas Randall Que se están preocupando Aquí no solo hay públicas Hay empresas privadas Y estoy seguro Que los que nos están Escuchando hoy Se deben estar preguntando Cómo hacer Para hacerse parte de esto Y entiendo que Simplemente es Seguir el proceso Comunicarse Estar al día Con la caja Y seguir el proceso De capacitación Porque creo Randall y compañeros Y la gente que nos escucha Que hay algo importante Acá en reflexionarlo Dedicarle tiempo A las personas En este tiempo No es un gasto O sea En este tema Pero no es un gasto Es una inversión Y me parece que la inversión Se materializa No solo en el momento De jubilación Sino que se va a materializar También en aumentar La productividad De la gente La fidelización De la persona Para su empresa Y en el rendimiento En el Se afecta Todo el sector Claro También en los cuadros De reemplazo Al aprovechar Toda esa expertise De las personas Que se dan Toda esa experiencia Podemos aprovechar Si se maneja muy bien Este programa Podemos aprovechar Esa experiencia Que se lleva A todas esas personas Y poder capacitar A otras personas Estos en los famosos Cuadros de reemplazo Porque cuánto gastaría Una empresa Capacitando ¿Verdad? Trayendo consultores Y demás Para capacitarlos Si podemos aprovechar Esa expertise Exactamente Que tenemos Al interno Yo tengo Bueno yo tengo 15 años De trabajar aquí Y tengo compañeros Que se mencionaron Aquí en Central de Radio Y después de pasar Toda su carrera En Central de Radio Son Monumental Y aman a Monumental O sea Llevan 12 15 años De jubilados Y aman a Monumental Exactamente Porque Bueno supongo Que ustedes Compañeros en Benevital Que se han pensionado En Benevital Y en la Municipalidad Que se pensionen De la Municipalidad La gente realmente Se va con ese sentido De pertenencia Es muy diferente Ver a alguien Que diga Yo estoy deseando Y llamando todos los días A la caja A ver si por milagro El sistema falló Y me adelantaron a pensión ¿Verdad? O sea De decir Cuando me toca pensionarme Le dicen a uno Usted se pensiona En marzo del 2028 Y entonces Usted llama El día siguiente Todavía estoy en marzo del 2028 Sí, todavía en marzo del 2028 Hay personas que nada más dicen ¿Dónde firmo? Ya por favor Pero no analizan Otros aspectos ¿Verdad? Tan importantes Como lo que Todo lo que hemos hablado En todos los temas Principalmente Lo que es la solvencia económica Y hay otras personas Que Pues sí desean hacerlo Pero no han tenido Tampoco un proyecto de vida Tal vez tienen Tienen la solvencia económica Pero no se han preparado En otras cosas Y es ahí donde la jubilación Pues se convierte O sea chica un poco Ruth, perdón Sí, me puedes seguir contando De la experiencia De la municipalidad Ahorita Entramos a lo que se debe hacer Ya en el programa Pero de la experiencia Me dijiste Que estaban haciendo Actividades Donde ya al principio Alguien dijo Ay sí, lo que quieren Es que nos pensionemos todos Este Han ido agarrándole gusto Hasta el grupillo Del comegenio Se los puso por ahí Entonces Ya después empezaron A agarrarlo Con más chiste Porque ya se dieron cuenta Que no era Nuestro objetivo Pues echarlos Ni que vayan Y que Que se pensionen Y apenas cumplen Porque primero Por empezar en Costa Rica No se puede obligar A nadie A pensionarse Entonces Eso es un No se puede generalizar Cada persona Lo decide en el momento Este En el que ya se encuentra Preparado Y ha analizado Todos estos aspectos Pero hicieron El grupo multidisciplinario Van a la caja La caja capacita Ese grupo Sí La caja también Perdón La caja también Va a la municipalidad Ellos también van A impartirnos Algunos temas Con funcionarios Pero principalmente Al equipo Al equipo Somos los instructores Este Nosotros vamos Y en la caja Los expertos Pues nos empiezan A capacitar En todos estos temas Ese grupo Se capacita Y el grupo Va a dar la capacitación A la moneda Y después nosotros Exactamente Nosotros nos convertimos En facilitadores De todo el equipo ¿Cuánta inversión ¿Cuánta inversión requiere Esa capacitación? Inversión de tiempo Me refiero En tiempo Pues a veces Si es desde las 8 Hasta las 4 De la tarde La capacitación En la caja En la caja Correcto De un día De un día Exacto En el mes Pueden ser Pueden ser 2 O cada 3 meses Dependiendo Es todo el año Sí Vamos a ver Ahora con el programa De Vive Bien ¿Verdad? Que como les comentaba Primero era el de Preparación para la jubilación Donde solo integraba Personas de 50 años Ahora con el nuevo programa Vive Bien Vamos a iniciar A partir de enero Del 2019 Si Dios lo permite Todo el primer semestre Van a ser 17 días En los que tenemos Que asistir a la caja A un set piloto A pasar por un túnel De temas distintos Donde nos tenemos Que empoderar Con los mismos Para después llegar Hasta el final A un galardón Y certificarnos Ya como facilitadores El tema de responsabilidad social ¿Vos estás en ese grupo Facilitador? Sí Y vos también estás En ese grupo Facilitador Nos hace falta Dos compañeras más Pero no nos acompañaron Sí ¿Ustedes se sientan Cristiana ¿Vos te sentís experta Hoy en los temas de pensión? Sí Ya no solo Perdón Ya no solo para la municipalidad Sino en tu familia En tus amigos Sí Yo creo que Bueno Como le decía La parte de capacitación Ha sido Lo empodera uno mucho En realidad Con propiedad Para hablar Tiene un montón de temas La parte de testimonios Uno dice Sí se puede Hay gente que sí lo logró O sí lo están haciendo Entonces Ya es una realidad O sea Es algo que sí se puede hacer Que se ha ejecutado En otros lados Y efectivamente Que nosotros podemos Llevar a cabo Pues temas Lo puedo hablar Con mi familia Lo puedo hablar Con amigos Este Es un tema Que es real ¿Qué no sabías De la jubilación Que aprendiste Después de la capacitación? Algo muy importante Cuando yo empecé Este O cuando me hicieron parte Tanto Bueno Como don Víctor Del comité Algo que me La primera Vamos a ver La primera sesión Me dijeron Ah usted va con los Con los viejitos Este Entonces Ahí fue donde yo dije Ok Aquí hay una percepción Errónea Entonces fue cuando ya Este se cambió A Vive Bien Y nos hicieron Ver también Que el programa Era para la persona Desde que ingresaba A la subida laboral Institucional Exacto Entonces Este Igual Hemos trabajado Mucho En materiales Este Visuales Para Internamente ¿Verdad? De comunicación Entonces ya la gente Ha adoptado Esa Esa visión De que es algo Para todos De que es algo Integral para el funcionario Desde que entras Porque es una cultura Laboral Desde que entras Hasta que salís De la institución Y hay algo en particular Porque el tema De las pensiones Es más sencillo Y creo que se los digo Con propiedad Porque tenemos Como tenemos Escuentro Trabajar juntos Con una sesión De preguntas De la gente Todos los miércoles De 15 minutos Uno se da cuenta Que hay preguntas Consistentes En el tiempo Sí Y hay Y hay unas muy Complicadas Y hay otras Que uno cree sencillas Digamos Pero resulta que Para la gente No es tan sencillo Hay algo en particular Que vos dijeras Mira No sé Yo pongo el ejemplo La tasa de reemplazo Eso de saber Que el 50% Tal vez A nosotros Que pasamos hablando De pensiones Nos resulte muy sencillo Ya saber que es eso Pero no sé Si cuando empezas Hay algo en particular Que vos digas Mira Lo averigüé En fondo De la capacitación Si la parte Yo creo que la educación Financiera Es muy importante O sea Porque igual En el caso Muy particular De la institución La municipalidad Tenemos áreas Tenemos personal Tenemos personal en muchas áreas Hay administrativo Pero también Hay operativo Entonces la parte educativa Para ellos es fundamental Y que lo hagamos En un lenguaje muy sencillo Que es lo que nos han ayudado A hacer A tropicalizar todo eso A bajarlo a un lenguaje más Digamos para ellos Les hemos ayudado Inclusive con lo de las claves Para ver cómo Cómo ingresan a la caja Y cuándo les toca Y todo ese tipo de cosas Porque esas son las dudas Más frecuentes Cuándo Y cuánto les va a tocar Entonces Pues ha sido Sí, ha sido todo un proceso Pero ha sido Muy importante para ellos En realidad Yo la primera vez Que saqué la orden personal digital Me sentía como Estaba volando Un transbordador Y después entendí Que era muy sencillo Sí Ese tema Tal vez De las clases Sí Nosotros Tal vez ahora Se comentaba Que se va caminando Y no sabemos cuándo Ni cuánto Es como un paradigma Ahí que se tiene Nosotros Y fue un trabajo También Que tuvimos que realizar Un poco harto También Para poder Completar los formularios Enviarlos Llevarlos a la caja Con las firmas De los compañeros Con las cédulas Y demás Y posteriormente Nos hicieron llegar Esas claves Entonces Sentarnos con cada uno De los compañeros Para poder ingresar Para que ellos Pudieran visualizar Este en el sistema En la oficina virtual En ese serie Todo el tema De cuánto van a tener Detención Es un sistema Muy completo Entonces Eso también Nos ayuda mucho A ir visualizando Esa es una de las preguntas Más constantes ¿Verdad? Eso te voy a decir Sí Que lo ingreses De una vez Porque es una pregunta Constante ¿Verdad? Nosotros que compartimos Esa sección de preguntas Los miércoles Al mediodía Y en mi caso particular Que trabajo en esto La gente siempre nos dice ¿Cómo hago yo para saber? Entonces Volvemos al tema Del mito Todavía estamos creyendo Que estamos muy lejos De la información O que tengo que ir a hacer Una fila Entonces A mí me gustaría Más bien Que nos amplíes un poco ¿Cómo hicieron ustedes Para tener esas claves A disposición de la gente El personal Y qué es lo que conlleva Ese república? José disculpa Nada más para agregar un tema Antes de darle la palabra A Ruth sobre la mesa A mí me pasa Como por supuesto Yo conduzco Cuando José viene A responder las preguntas De pensiones Que a mí en la calle Hay gente que me dice Ay Rando ¿Le puedo hacer una pregunta Sobre pensiones? Sí, claro Y lo primero que yo pregunto Lo aprendí de José Es ¿Y cuántas cuotas tiene usted? Disculpe Y la respuesta es ¿Y dónde averigo las cuotas? Esa es una pregunta constante Sí, así es Bueno A nosotros lo primero Que nos decimos En cualquier tema Ya fuera un tema Totalmente diferente Tal vez familia Y uso del tiempo libre Pero ellos nos decían ¿Pero cuándo vamos a saber Cuánto es lo que nos toca? Entonces Los formadores de la caja Nos decían Bueno, ese tema Queda un poquito Para después Queda para el final Entonces Perdón Antes de llegar a ese tema Entonces De economía O de saber cuál es el monto O de lo que hemos hablado aquí De hacerse una fotografía allá Habían abordado otros temas Que era ¿Qué se va a hacer en el tiempo libre? ¿Qué se va a hacer en la familia? Eventualmente ¿Cómo va a estar en relación con la familia? Y después llegaron Al tema De la economía Sí, llegamos a ver el tema Del IBM El fondo De pensiones De todo el tema De preparación económica Y aún así Pues a nosotros Eran los que nos correspondía Generar las claves Bueno Coordinar para que se generaran Las claves Y posteriormente Con cada uno Pues sentarnos Y que Ver, observar En el sistema Que Tuvieran Todos los trabajos En donde han estado Si tienen todas las cuotas Observar Ver la proyección De cuánto es lo que van a tener Cuánto es la fecha En que se van a jubilar O sea Todo eso lo pueden ver A través del sistema De este Del CICERE Del CICERE Pero sí Si hay que realizar Un trámite No, Víctor Ya la tiene Hombre Pero le faltan Cuatro años Y trescientos Sesenta y un días El edificio El 24 No importa Víctor 23 de septiembre Del 2023 Hoy es 27 de septiembre Yo estoy Me pensiono En el 2045 Según la fecha Que Tiene el sistema Para mí El 2045 Uno dice Está larguísimo No, no, por supuesto Cinco, diez años Y ya estamos Bueno, es que el tiempo se va así Es que el tiempo se va muy rápido Entonces por eso A veces uno de esos es el tema De que a veces pensamos Que falta mucho Y bueno Yo ya me estoy empezando A preparar con Un ahorro voluntario Porque Realmente no quiero Que me encuentre ya cinco años De cara a la jubilación Y yo diga Uy, no empecé Porque no lo empecé Hace treinta años Pero bueno Ahora Ahora que ya se hace Y es que Es una falta Digamos Es cuestión de disciplina En ese sentido Porque La gente joven Dice No piensa en pensiones Porque dices Para viajes Pero cuando te das cuenta Ya estás bien Y si no lo pensas Cuando estás joven Entonces Este No vas a tener Ese 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 ahorro voluntario Que Que se Entra en Y yo lo que siento Es que es igual Así como nosotros Eh Sacamos Eh Cualquier cantidad De plata Para jugar Chances Para jugar Lotería Para tomarse Una cerveza Ah, don Víctor Ves que está Al acumulado Eso no lo metamos Para Para tomarse Una cerveza O para cualquier Cosa que uno haga Si usted se acostumbra Eh Mensualmente O quincenalmente A sacar esa platita Y tener ese fondito Al final de los años Le va a ser De mucho Claro Y sobre todo Porque conforme Más joven Arranca Menos O sea Menos plata El aporte Que tiene Que tiene Que brindar El que brindar Uno Andale ahí Pasando al tema Del reporte Este Que se puede generar Individualmente A través de una clave Con El CCR Con la caja Bueno Trae la cantidad De aportes O cuotas La proyección De pensión Si se mantiene El ritmo Con el que yo estoy La Eh Digamos El ritmo salarial De hoy Y Este La fecha Que es lo que nos está mostrando Don Vic La fecha es tan importante Me parece a mi Porque es que la fecha Te permite Es como cuando vos decís Voy a ahorrar para comprarme un carro Una cosa es comprarte un carro O sea Un carro en general Y otra cosa es ver un carro Y decir Yo quiero ese carro Eso te da una Una meta De imagen O querer comprarse una casa Y no decir Es una casa Yo quiero esa casa Lo mismo pasa con la fecha Cuando vos decís De algún día me voy a jubilar Es diferente de decir Me voy a jubilar El 23 de septiembre El 2023 Te concreta Exacto Entonces yo quiero comprar una casa Yo digo Bueno O sea 30 años Bueno 2045 Entonces tengo que iniciar ya esa duda Para que cuando yo me jubile Ya pueda tener mi pensión Como más libre Entonces Entonces es ir haciendo esas proyecciones Y nadie lo visualiza Nadie lo visualiza Y se dice que la diferencia Entre un sueño Y una meta Es una fecha Entonces Es muy importante ¿Qué inspirado andas hoy? Verdad Yo creo que es por toda la celebración De los 20 años De los 20 años que hoy iniciamos Bueno Deguato Esta semana cumplimos en Monumental 89 Realmente Bastantes años Randal Es la radio comercial Más vieja del país ¿Cuánto tenía Monumental Cuando usted ingresó En 74 Es una matemática simple Esa la acabo de decir la resta En otro programa Randal me hizo lo mismo Con el tema de la universidad Se estaba vengando Pero ¿sabe qué? Es algo bueno de lo de Cisera Además Porque también es un tema doloroso Usted Le faltan años para pensionarse Y entonces usted va y se mete Y averigua por primera vez En toda su vida Y resulta que dice Ah, eso vale Faltan 25 cuotas Que nunca me reportaron En una empresa En 1972 Muy bueno Ya he tenido varios casos En los que me he sentado Con compañeros Y me dice Muy bueno Hoy sube momento Porque aquí me están haciendo falta Oye yo trabajé En corrugados Que trabajé aquí Y no están Entonces el mismo sistema Te permite mandar ahí La solicitud Para hacer el estudio De que fue lo que pasó Y que dicho Que ahora sirve así Porque hasta hace un momento Digamos Han pasado casos al aire Que dicen Es que yo trabajé En una empresa Del 77 al 82 Y uno dice Por Dios Y la empresa existe No, dejó de existir en el 90 Y los representantes legales Están vivos De la empresa O sea, realmente es muy complejo Pero antes uno no tenía el acceso Digamos tan fácil Como existe hoy Ya se dan cuenta Ya cuando ya habían cumplido Todas las En algunas de esas llamadas Que nos preguntan No sé si usted se acuerda Hay gente que incluso Ya ha solicitado su jubilación Ya le calcularon el monto Y dicen Pero es que yo encontré Que aquí falta Faltan aportes Entonces Lo más importante de esto De lo que estamos hablando Es que lo podemos hacer ya Se puede revisar ya Se puede gestionar ya Y ver cuál es mi realidad Y hacer una gestión de reclamo Que muchas veces Lo que ha pasado Por lo menos lo que yo he visto En mi experiencia Es que el número de cédula Tiene un dígito mal Claro Y entonces quedó por ahí En el limbo En el limbo, sí Entonces la caja hace un proceso Revisa y te pone como que al día Los aportes que son Además deberíamos hacer el reto Que la gente que está oyendo El programa O viéndolo Empiece a tramitar hoy Y la tarea que les dejamos Para el próximo programa Es que haya revisado La cantidad de cuotas Y que tenga una fecha ya De proyección Permítanme hacer una pausa comercial Y eso nos fue más de la mitad Del programa Increíblemente Así es que vamos a hacer Una pausa comercial Y regresamos con más de Matices Regresamos a Matices Hoy estamos hablando Es del programa mensual Dedicado a pensiones Y estamos hablando De la experiencia Que tuvo la Municipalidad Del Huarco En un programa de capacitación Que desarrolla la caja Que se llama Vive Bien Y entonces hemos hablado De cómo llegó a la Municipalidad Cuáles fueron las preocupaciones Que les dio Cuáles fueron Las primeras reacciones Pero ahora quisiera hablar De lo que aprendieron Vamos a hacerles un examen De lo que aprendieron Porque ustedes me estaban hablando En el corte comercial De las etapas de la jubilación Sí, así es Son varias etapas Bueno, la primera etapa Es la fase remota Que es en donde Posiblemente nos encontramos Muchos a veces Donde no pensamos No visualizamos Lo vemos muy, muy lejano Entonces esa es como La primera etapa Después viene la fase De la cercanía Que es cuando ya estoy Como más próximo A jubilarme Ya lo veo como Un hecho más real La jubilación Entonces ya ahí Sigue como ese proceso De aceptación Que ya tengo que jubilarme Después viene la fase De la luna de miel La luna de miel Es cuando hay plata En bolsa Y tiempo libre Entonces me dedico A hacerle el viaje De mi vida A irme de paseo Los primeros dos meses De la jubilación Tener la liquidación completa Completa Y la plata Y la plata Y el tiempo Entonces te vas a pasear Pero en tu mente Pero en tu mente Sigues asumiendo Como que es una vacación Entonces la gente asume eso Son vacaciones Todavía no han estado Como en ese proceso Entonces ahí viene La otra etapa La fase del desencanto Ok Que es cuando ya caen Ya se dan cuenta Que tienen problemas Porque ya se acabó La plata Y demás Entonces empiezan Con depresión Y ese tipo de cosas Ciertos factores Donde se puede deteriorar La salud Poca solvencia económica Alta identificación Con la actividad laboral Desempeñada La pérdida de roles Ya después de esa etapa Viene la fase De reorientación Que es cuando la persona Supera esa etapa anterior Y la persona Tiene ese deseo De retomar otras actividades De integrarse nuevamente A grupos sociales De comenzar un periodo De ajuste Exactamente A los cambios Del proceso Del envejecimiento Posterior a esa etapa Está la fase de estabilidad Que en donde Las actividades realizadas Se hacen cotidianas Entonces ya se asume Como una cotidianidad Ya la persona Pues ya adquiere Más tranquilidad Y más satisfacción En su vida Y por último Está la fase de determinación Que ocurre en el momento En que el jubilado Se integra a un trabajo O cuando ya muere Estas fases No se presentan De una manera igual En todas las personas En algunos casos Algunos casos Pasan desapercibidos O ocurre Un estancamiento En una de las etapas Porque en esto Nada se puede generalizar Este es un tema En el que no podemos generalizar Porque cada persona Es algo distinto Todo lo vivimos De una manera diferente Entonces Es como ciertas De las etapas Que se han identificado ¿Verdad? Es algo muy personalizado Es algo muy personal Se puede brincar Una etapa perfectamente Puede no vivirla O puede vivir otra Antes también Pero por ejemplo La remota Yo creo que Una de las tareas En general Es acortar Esa etapa remota O que no exista O que no exista Del todo la etapa Es decir Que el día que empecemos A trabajar No la puedo doble Exacto ¿Cómo hacemos para verla Más cerca? Yo creo que es muy educativo Va muy en función De hacer algo Sí, sensibilizar No me voy a pensionar No haga un préstamo Que era lo que hablábamos Hablábamos en la mañana Hacer un préstamo No sé Un año antes de pensionarme Claro ¿Verdad? Un préstamo de 10 años Porque entonces Ahora no estoy educada Y voy a deteriorar Mi vida económica No, tampoco Inclusive llegar a la pensión De que tengo que pagarle El estudio a mis hijos Claro La universidad O llegar a la jubilación O llegar a la jubilación Con deudas súper madurísimas Exacto Ahora que más bien No puedo irme Porque si te vas Te vas a morir Entonces es mejor Analizarlo Este tema es muy importante Así como el del proyecto de vida Para nosotros Son dos temas Muy, muy importantes Ruth ¿Te puedo preguntar A qué edad empezaste a trabajar? Sí A los 19 A los 19 años ¿Y pensaste en algo de eso A los 19 años? No, sinceramente no Bueno, yo tampoco Yo empecé a los 18 Sí me he preocupado mucho Porque se me reportan las cuotas De hecho sí están Pero sí no tanto pensando Como ya en el tema De pensionar Ni de tener algún plan Bueno, yo voy a confesar Que yo empecé a trabajar El día que cumplí 18 años Bueno, empecé antes Pero digamos Mi primer reporte fue A los 18 años Siempre me cuide Que estuvieran todas las cuotas Pero realmente Mi preocupación era decir Claro Yo empecé a los 18 Ese era alcalde Entonces me voy a los Yo me voy a los 50 Estoy jubilado Que eso es otro Ojo Eso es otro mito Eso no pasa ¿A qué edad empezaste a trabajar? A los 22 ¿Y empezaste a pensar en algo de eso? No, jamás Yo creo que eso es educativo Porque a nosotros O a un niño que se le dice Usted va a la escuela Usted va al colegio Y luego trabaja Ya Y ahí para Entonces no está eso Fomentado Exacto Ya a nivel de sociedad No se trabaja Lo que pasa es que Creo que es muy latinoamericano Porque digamos En Estados Unidos Por ejemplo Donde la universidad No es gratuita O tiene costos altísimos Entonces si hay una costumbre familiar De que cuando nace un niño No se preparan para la función Se preparan para la universidad Para la universidad Nosotros no Que es una inversión muy alta Así es Nosotros no Si me han contado Que en algunos lugares No sé ¿Cómo será? Si los obligan Desde que ingresan a trabajar A escoger una operadora Y para hacer un plan Voluntario para la pensión Pero si es algo Que debería implementarse También aquí Como decía Víctor Ahora a veces se invierte O se gasta dinero En otras cosas Y además Tenemos un muy buen sistema Un día se estaba revisando Los datos Sobre las pensiones voluntarias José No sé si vos tenés Un dato diferente Pero había 175 mil personas Con pensión voluntaria Sí 175 mil Y trabajan 2 millones de personas Realmente Yo vi ese Hay un dato ahí Pero hay otro más revelado De eso apenas el 2% Hace un aporte regularmente Está al día O sea que hace un aporte regular Mes a mes Entonces Existen Muchísimas pensiones voluntarias Que están activas Pero no se están Aportando No se están alimentando Y esto me lleva A lo que en algún momento Hemos conversado En una de esas secciones En el En el presupuesto familiar No existe Ni por Ni rastros hay Ni siquiera En la última línea Algo que diga Pensión voluntaria Jubilación Vivir bien Póngale el nombre que quiera El nombre que más lo motive No existe Y si existe Y si existe En el momento Que hay una crisis Mínima De lo que sea Es lo primero que se va Es lo primero que se va No es cultural No es lo último Que se va Se van Cualquier otra cosa O sea Yo no quito Un montón de cosas Que podría quitar De mi presupuesto Si es que lo tengo Claro Pero yo si Yo no sé Si es por mi formación profesional Pero yo le doy Mucha importancia A las palabras Y a la forma En que se nombran Las cosas Así es que un saludo A la subvención Si me están escuchando Don Álvaro Ramos El subintendente de pensiones Si está ahí Porque Porque digamos Que se llame Pensión voluntaria Es horrible también O sea Digo Hay cosas atractivas Y cosas feas Lo decía ahora Régimen de invalidez Vejez y muerte Es horrible O sea Cuando vos decís Yo aporto Para la invalidez Vejez y muerte Es realmente feo Y el otro seguro El de salud Se llama también feo Se llama Salud de embarazo Y maternidad Es No Sí Este Excepto la maternidad Digamos No, salud de enfermedad Y maternidad Seguro de enfermedad Y maternidad Y vos aportas Para estar enfermo Digamos Es muy complicado Y cuando vos decís Pensión voluntaria Estás usando dos cosas Pensión Que es digamos Depender de alguien Es que la pensión Es un aporte económico Necesariamente La jubilación es diferente Y voluntaria Es decir Lo que vos querás Lo que vos querás Pasa de cero a mil De hecho La evolución en el tema Y ya podemos ir Conversando de esto Por un tema de tiempo La evolución en el tema Yo quisiera que ellos Nos ayuden en esto Y nos cuenten Cómo lo sintieron El mensaje que da Benevital a través De su asesoría patrimonial Porque en la evolución En el tiempo Ya se dejó De colocar Como lo hacíamos En algún momento Un plan voluntario De cinco mil colones Que es el mínimo O cincuenta dólares Sino que ahora La forma idónea Es decirle A las personas Y a cada uno Cuál es el traje A la medida suyo O sea La camisa que me queda a mí No le queda a usted Lo que le queda a don Víctor No me queda a mí Por realidades de todo tipo Y si lo llevamos Al ambiente económico Para una jubilación Es lo mismo La expectativa que usted tiene No es la misma mía No tenemos la misma edad No tengo el mismo salario Ni he tenido el mismo salario Que usted Ni ninguno de nosotros Ni que don Víctor Por poner un ejemplo Entonces La forma de asesorar ahora Para ir rompiendo sus mitos Y no jugar tanto con el nombre Que también me separa a veces De hacerme cargo Es realmente hacer Un traje a la medida Ya vimos al principio del programa Que hay fecha Podemos saber cuál es la fecha Podemos saber cuál es el monto Y cuál es la proyección De jubilación Y según la caja Y ahí yo tengo ya datos Y puedo hacer un traje a la medida Pero ahora sí Viene la decisión Lamentablemente Randal Seguimos siendo Este Sigue siendo voluntaria La decisión Y así será Es voluntaria Entonces es donde hay que trabajar Desde la familia Incluso hay que trabajar Desde la educación Está bien Pero dame pelota con el nombre Podemos llamarle mi pensión Yo creo que Mi ahorro Mi ahorro Podemos dejar esa tarea Para que nos propongan nombres Se manda Háblelo allá Y que sea más bonito Más bonito y más Que invite Más inclusivo Y que sea mío Y que sea mío Claro No dependiente No dependiente De alguien Porque es que Nos habían hablado De lo que De lo que han ido aprendiendo Y tomándole la palabra A José Digamos Respecto a que Le retroalimenten De cómo han sentido La La Capacitación Fin De patrimonial Porque Hay muchos temas Digamos que tienen que ver Con esto La familia El tiempo libre El manejo de las emociones En general Pero hay uno fundamental Que tiene que ver con la plata Sí Nosotros Bueno Hace 22 días Sí coordinamos Con Don José Para dar unas charlas Específicamente Sobre el tema ¿Verdad? Del IUM ¿Verdad? Del ROV Y demás Del fondo Del ahorro Voluntario De pensión Este Organizamos grupos Los funcionarios Para que fuera un poquito Más personalizado Grupos pequeños Para que pudieran También Todos esos Todos esos detalles ¿Verdad? Para que Grupos muy grandes Pues tal vez No se iba a captar Mucho la atención Entonces lo hicimos De esa manera Articulamos ese esfuerzo Para hacerlo Con grupos pequeños Las compañeras Del Las compañeras Del Banco Nacional Pues nos ayudaron Muy Muy gentilmente Aprovecho para Darles el agradecimiento A 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 Ayuda También Siempre En Soporte Pero Algo Que Están Diciendo Muy Importante Ruth Es que Empezamos A hacer Grupos Pequeños Donde Eso Ya Empieza A darle Oportunidad A la Gente De Preguntar De No Tener Pena De Incorporarse Entonces El Esfuerzo Que Hacemos Como Baño Vital También Tenemos Equipos Capacitados Para Esto Es Tratar De Llegar Al Mensaje O Llevar El Mensaje A Todas Las Partes De Las Empresas Creo Que Acá En La Municipalidad Fue Un Poco Más Sencillo Que En Otros Lados Por El Trabajo Que Ya Ustedes Habían Adelantado De 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 Las Empresas Que Están En Este Programa Nos Permite Llegar A Conversar Más Fácil Porque Esta etapa De Alguna Manera Lo Porque Yo Lo Puedo Abordar Con Una Conversación Rápida Y De Pronto No Se Le Genera La Importancia Ni Se Ve Dónde Está La Clave Entonces El Hacer Grupos Pequeños Es Un Estilo Que Hemos Adoptado Desde Hace Rato O En El Uno A Uno Porque Todos Los Casos Como Lo Dijimos Ahorita Son Diferentes Son Muy asertivo Posterior A Las Charlas Pues Si Hemos Visto Realmente Si Nos Hemos Sentido Muy Conmovidos O No Se Orgullosos De Ver Que Muchas Personas Si Se Han Incorporado Al Ahorro Entonces Si Fue Un Impacto Sobre Los Compañeros A nivel General Si Hemos Tenido Esa Iniciativa De Los Funcionarios En Querer Acercarse A Las Compañeras Del Banco Nacional Consultarles Preguntarles De Cuánto Puede Ser Tal Vez Compañeros De Cualquier Ámbito Laboral Administrativo Operativo Pues Con Cuánto Puedo Empezar Entonces Es Un Inicio Es Así Muy Claro Les Decían Es Un Inicio Conforme Pase El Tiempo Ustedes Pueden Ir Incorporando Un Poco Más Verdad Y Lo Pueden Haciendo Un Poco Más Grande Hasta Que Vaya Madurando De Importante Era Ir A Dar El Paso Exacto De hecho Con Los planes Voluntarios Que Yo Creo Que La Ley De Protección Al Favor Se Incluyó Porque Era Particularmente Atractivo Están Los Beneficios Fiscales Es decir Que Si usted Paga Renta La Renta Se Le Empieza A Descontar Después De La Deducción Del Aporte Del Plan Voluntario Hasta por 100.000 Colones Si Bueno Es Claro Siempre Utilizamos El Ejemplo Del Millón Si Tiene Un Salario De Un Millón Y Aporta 100.000 Colones A Un Plan Voluntario Pues La base Imponible Ya No Es Un Millón Sino Que Son 900.000 Colones Y Eso Le En En Termino Fiscales Si Porque Hacen Un Aporte Al Plan Voluntario Igual En Algunos Casos Igual En El Aporte Que Hace El Empleado O Ya Tienen Definida Una Tabla Si Aportan El Empleado 1 La Empresa Aporta 1.5 O Así Y Eso También Le Permite Ser Un Escudo Eso Lo Que Hace Es Que No Solo Se Vive El Rendimiento Natural Del Pues Un 7 Por Ahí En Un Plan Voluntario Que En Esta Coyuntura Las Personas Que Nos Están Escuchando Saben Que Ningún Difícilmente Hay un Producto Que Le Pueda Pagar Eso En Este Momento Y Si Ya Ha Evolucionado Y Pasó Los 66 Meses De Permanencia Ya Es Un Recurso Que Está Disponible Ojalá No Retirarlo Pero Ya Está Disponible Y Permite Iniciar Mucha Gente A veces Nos Dice Mira Pero Yo No Puedo De Acuerdo A Lo Que Proyectamos Y La Calculadora Que Se Utiliza Aportar Ya 50 Mil Colones Para Hacerme Cargo De Mi Complementariedad Pero Puedes Empezar Con 10 Incluso Si Lo Que Hay Que Revisar Son Sus Pasivos Pues Nosotros También Hacemos Un Enlace Con El Banco Para Ver Que Se Puede Hacer Si Puede Aumentar Su Liquidez Para Que En Poco Tiempo Para Que En Poco Tiempo Podamos Empezar O Continuar Con El Aport Ideal Entonces Es Todo Un Acompañamiento Que Complementa Muy Bien Este Programa De Vivir Bien Porque Ya Es Un Es Un Es Un Haciendo Desde Hace Muchos Años Y Lo Hace Individualmente O Lo Hace Para Empres Como Un Plan Colectivo Cuando Hablamos Con Plan Colectivo Bueno Hay Que Ver Las Empresas Que Tengan Un Presupuesto Que Pueda Permitirles Como Patrono Aportarle Al Plan Voluntario Entonces Pues Ya Tenemos Varios Que Funcionan Así Y Que Les Ha Permitido También A La Empresa Mostrarse Como Un Patrono Muy Solvente Y Muy Preocupado Por El Futuro De Sus Empleados Lo que Hace Es Atraer Personal De Alta Valía Para La Empresa O Mantenerlo Entonces Si Es Un Trabajo Muy Complementario A lo Que Inicia Con Este Proceso Con Este Programa De Vivir Bien Y Que Casualidad Se Llam Igual Que Nuestra Sección Prácticamente Cambia Una Palabra Una Letra Si Porque Lo Curioso Es Que Eso Te Da Tranquilidad Yo El Otra Que Conversaba Con Vos En Otro Programa José Yo Dice Que No Hay Nada Mejor Que Dormir Tranquilo Y Realmente Ser Dueño De Su Vida Como Pasa En El Eslogan De Viene Vital O Vive Bien De Lo Que Te Permite Es Efectivamente Dormir En Paz Y Tranquilidad Y Eso Nada Lo Paga Si Tuvieran Que Convencer Alguien Más Para Que Para Que Se Proceso De Ayuda Para Muchas Personas Y Que Igual Nosotros Siempre Nos Hayamos Cuestionado Mucho Que Va Pasar Cuando Llegue Ese Proceso Bueno Y El Poder Ayudar A Orden Nos O Planear Muchas Actividades Sociales Laborales Económicas Pues Nos Asegura Un Mejor Proceso Para La Jubilación Y Una Mejor Estabilidad Este A Largo Plazo Económica Y Un Montón Respectos Más A Nivel Integral Nuestras Vidas Yo Creo Que Al Mejor Este Digamos El Ambiente El Vendimiento También Evidentemente Tenemos Una Mejor Calidad De Vida Laboral Y Estando En Una Mejor Calidad De Vida Podemos Pensar En Una Jubilación Gozosa Indudablemente Yo Siento Que Un Proceso Estimula Al Grupo De Compañeros Y Este Pues Hacia Futuro Decirles Que Pensar En Esto Es Pensar Hacia Futuro En Uno Mismo En Nuestra Familia Y Que No Lo Dudemos No Lo Dudemos En Tomarlo Este Yo Siento Que Es Un Paso Muy Importante Que Años Más Mosos Nadie Nos Habló De Un Plan Voluntario O Alguna Cosa Pero Este Ahora Que Están Las Diferentes Las Oportunidades A la Mal No Uno Tiene Que Procurar Tener Sus Cositas Para Preparadas Para Eso Pero Saben Que Lo Bueno Es Que Todavía Nos Quedan 10 Minutos Entonces Podemos Podemos Hacerles El Examen Este Hablemos De La Preparación Además Víctor ¿Puedo Robar Esto ? Claro Gracias Es Que Esto Apunte Las 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 Los Ítems Digamos Sobre Los Los Van Asesorando Pero En El Nuevo Programa Vienen Más Y Hay Algunos Que Me Parecen Que Son Muy Valiosos El Primero Quisiera Que Me Hablaran Sobre La Autoestima Y Estilos De Vida ¿Qué Tiene Que La Autoestima Con Pensionarse Tal Pues Digamos Bueno En Ese Tema Si Nos Han Dado Igual Testimonios Muy Importante Lo Que Se Direcciona Al Amor Propio Muy Importante Entonces Eso Que Hablábamos Esposo Y Ok Me Quedo Sola Entonces Ahora ¿Qué Voy A Hacer Con Mi Vida En Que Le Voy A Invertir Puedo Invertir En No Sé Algo Que Siempre Quise En Algún Curso En Alguna Pequeña Empresa Entonces Es Construir Este A Nivel Al Nivel Mío Y Muy Importante También Que Es Algo Que Todos Estos Temas Son 17 Temas Que Ellos Que Por Decirlo Así Es Algo Que Se Construye Todos Los Días De Medina Laboral Es Muy Importante Tal vez En La Parte Estilo De Vida Para Las Personas Tenga Conocimiento Que Lo Que Es La UCR El Tecnológico Que Da Curso Da De Diferente Tipo Para Que Puedan Inscribirse Y Realizar Actividades Distintas De Montones De Cosas Para Que De Ahí Puedan Ir Este Formando También El Proyecto De Vida Y Que Lo Puedan Ir Analizando Desde Ahora Nunca Es Tarde Cuando Lo Dices Bueno Como Dijo Víctor Entonces Para Que Lo Tome En Cuenta El Tecnológico Se Pueden Informar Al Respecto Víctor Respecto Al Porque 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 Es Y Como Lo Dice La Palabra Autoestima Yo Siento Que Es Quererse Uno Mismo Quererse Uno Mismo A Muchos La Vida No Nos Ha Sido Tan Fácil Este Y Entonces Queremos Que Este Retiro Y Tampoco No Sea Tan Difícil ¿Verdad? Entonces Como Le Digo A M Particularmente A Mis A Mis Treinta Años Si Me Hablaron De Un Plan Lo Tomé Y Gracias a Dios No Me Arrepiento No Me Arrepiento Pero Y Nunca He Dejado Lo He Dejado Quieto Ahí Lo He Tenido Vivo Todo El Tiempo Tratando De Hacerle Los Los Aportes Necesarios Porque Yo Sé Que Eso En Mi Retiro Me Va A Ser Un Respaldo Y Me Va Permitir Si No Tener Un Estilo Una Calidad De Vida De La Que Uno Se Lleva En Este Momento Bueno Habría Que Valorarlo Por Las Otras Sitaciones Pero Pero Por Lo Menos Económicamente Se Va A Sentir Uno Respaldado Se Va A Sentir Respaldado Y Que Es Ese Nivel Ese Estilo De Vida No Te Va A Varian Mucho Yo No Se A A A Trabajo Es Muy Estresante Y Normalmente Cuando Tengo Un Hueco De Día Libre Ahí Es Donde Siento Todo Estrés Encima Como Que Uno Está Listo Para La Guerra Exactamente Y Te Afecta El Estrés Vi Que Hay Uno De Los Temos Que Manejo El Estrés Bueno Eso Pasa Justamente Porque Usted Está Con Toda La Adrenalina Arriba Trabajando Nosotros Nos han Dicho Cuidado Cuidado Con El Estrés Cuando Hemos Hido A Les Charnes Nos Han Dado Técnicas Para Manejar El Estrés Porque Todo Eso Sabemos Que Todo Lo Que Vayamos A Tener A Futuro Es Lo Que Estamos Sembrando Ahorita Esa Cosecha Se A Obtener Después Muchos Pensamos Que Es Que Las Enfermedades Aparecen Cuando Ya Estamos Grandes Ya Personas Adultas Y No Si No Tenemos Un Estilo De Vida Ahorita No Sabemos Manejar El Estrés Un Estilo De Saludable Y No Sabemos Manejarlo Pues Todas Estas Enfermedades Son Es Cuando Van Aparecer Cuando Ya Tengamos Una Cierta Edad Entonces Todo Eso Tenemos Que Empezar A Verlo Incluso Desde Ahora Verde Los Estirar Estirar Los Brazos Modener La Cabeza De Un Lado Y A Otro Relajarse Respirar Y Volver Nuevamente A Sentarse O Seguir En Otra Pero Si Hacer Esos Espacios Eso Es Muy Importante Contar Hasta Diez O Hasta Mil Incluso A veces Depende Hay Un Tema Muy Particular Lo Habíamos Tocado Tangencial Mente Pero Es El Nueve Duelo En Situaciones Especiales De Vida Las Situaciones Especiales De Hichas Las Definen Y Yo Creo Que Es Ya Es Por Todos Conocido Que Nosotros Vamos En El Transcurso De La Vida Vamos Teniendo Pérdidas Tenemos Pérdidas Laborales Tenemos Pérdidas De Pareja Tenemos Pérdidas Cuando Un Hijo Se Va De La Casa Estudiar A Otro Lado Cuando Se Casa Entonces Todo Ese Manejo De Las Pérdidas Igual Son Duelos Igual Que La Pensión Como tal O La Jumilación Es Una Pérdida Porque Estoy Perdiendo Un montón De Hábitos De Que Me Levanto A Tal Hora De Que Comparto Y Hago Ciertas Cosas Con Cierto Esquema Todos Los Días Entonces Tengo Una Pérdida Y Tengo Que Cambiar Los Hábitos Totalmente A Otra Es Trabajo Nos Genera Pues Un Estatus También Verdad Ya Cuando Te Jubiles Ya No Vas A Ser El Director De El Alcalde De O Este El Jefe De Ya Vamos A Exactamente Son Periodos De Duelos Y En Donde También Esa Desvinculación Es Importante Trabajarla Son Duelos Es Muy Interesante Yo Conozco Gente Jubilada Que Sigue Que Sigue Vistiendo Digamos De 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 Que Si Que 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 No Son No 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 Son Sin Eso Les Voy A Poner Mi Ejemplo Personal Yo Soy Randall Hoy Soy El Director De Monumental Pero Yo Quisiera Que El Día Que Sigo Siendo El Director De Un Noticiero Sino Randall Es Que No Cambian La Vida Y Esto Es A Lo Que Uno Se Apega Los Roles Entonces Yo Creo Que Es Lo Importante También Que Hablábamos Aquí Como Retomando Esto Es Ese Amor Propio O sea Ese Amor A La Persona Porque Mi No Puedo Ser Solo Roles No Puedo Ser Siempre La Madre O El Periodista O El Alcalde De Entonces Los Roles Igual Hay Que Irse Desapegando Ese Fue El Que Más Me Preocupo El 16 Las Habilidades Para Una Capacitación De Alto Impacto Yo No Puedo Ser Lagartija Hasta esta altura De Si Ya Estoy Viendo El Dibujito Es Que Son Abdominales A mi Me Preocupo Muchisimo Es Parte De Los Habitos Saludables Mañana Es Es Clavier Rojas Para Que Explique Un Poquito Más De La Caja Si Un Abrazo Si Muy Buena Persona Muchisimas Gracias Aprovecho Les Agradezco Muchisimo Que Hayan Venido Realmente Muy Provechoso Si Usted Quiere Un Cierro Si Yo También Me Uno Al Agradecimiento La Verdad Que Desde El Momento Que Los Invité A Que Nos Acompañaran En Este Espacio Fue Una Disposición Total Incluso Desde Antes Que Empezamos A Conversar Para Para Visitar La Municipalidad Y Reconocer También Que Que Es Contagioso La Actitud Con La Que Están Enfrentando Este Proceso Y Ojalá Que Esto Permita Que Otras Empresas Se Motiven Que Otras Empresas Se Motiven Que Otras Personas Se Motiven Y Recordarle A La Gente Que Si no En Cualquiera De Las Oficinas Del Banco Nacional Tenemos Gente Que Puede Darle Una Respuesta Oportuna Y Nada Más Reflexionar Que Si Es Importante Incorporar En En El Presupuesto Del Mes Una Línea Que Diga Jubilación Pongámosle El Nombre Bonito Que Se Quiera Anotar Ahí Nos Decía Randal Pero Que Se Incluya Ahí No Importa Como Se Lame Pero Que Éxito Y Que Eso También Lo Motiva A Uno Porque Uno Lo Ve Y Dice Si Se Pueden Entonces Agradecerles Y A usted Randal También Agradecerle Por La Exposición Y Por Este Espacio Que Creo Que Nos Está Permitiendo Seguir Cultivando A La Gente Y Preparándonos Para Hacernos Dueños De Nuestra Vida Gracias José Gracias 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 Que Nos Acompañaron Los Esperamos El Lunes Dos De La Tarde En Matices Y Nos Vamos Con Una Canción Que A mí Me Encanta Realmente Son Big How Deep Is Your Love Cuán Profundo Es Tu Amor La Escogió Ruth Crisana Su De Acuario Y José Lo Acepto Sin Chistar Y Yo Celebre Gracias Los Big Hasta Luego Visita Gracias Gracias Gracias